Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paola. Bienvenidos nuevamente al canal LCLC y Pau. Para los amantes de los viajes y especialmente para aquellos que planean o sueñan con un crucero, en este video les contaremos de uno que tomamos en particular. Les contaremos qué incluye, cuántos destinos y cuál es su precio, consejos y sobre todo si vale la pena o no. Bienvenidos a Xbox por LCLC y Pau. Crucero por el Caribe por nueve noches. Como saben, y si no, pues lo contamos. Somos colombianos y estamos en República Dominicana hace tres días. Estamos tomando un transporte desde Punta Cana, el cual hasta el puerto de La Romana tiene una duración de una hora y algunos minutos más. Estacionamos para dejar las maletas. Y recuerden esto, no deben pagar nada aquí, ni al llegar, ni al volver. Hasta la fecha, abril del 2024, el acceso es gratis. El transporte nos dejó con nuestras maletas y se fue sin ningún problema. Les contaremos de un incidente al regreso y cómo evitarlo, pero será al final del video. Hola amigos, hoy estoy muy feliz, los saludos desde La Romana. Voy a tomar un crucero por el Caribe. Va a ser la primera vez que me voy a subir en un crucero, así que les voy a ir contando la experiencia y cómo me va. Bueno señores, aquí estamos llegando a La Romana. Aquí en La Romana, tenemos que ingresar por aquí para tomar nuestro barco. Ok, estamos digamos en el efecto o proceso migratorio para poder subir al barco y realizar nuestro recorrido por el Caribe. Hola familia, aquí estamos caminando para abordar y empezar nuestro recorrido y disfrutar de unos lugares espectaculares y por supuesto del barco. Así que bueno, quédense, no olviden suscribirse al canal que es totalmente gratis, además es la mejor forma de apoyarnos para que sigamos creando contenido que a ustedes les guste. Por supuesto, dale like al video y compártelo con personas que les pueda servir o que les guste este tipo de contenido. Oigan, esto que les voy a contar es un datazo. Si llegas a la República Dominicana para tomar un crucero, por lo menos en la fecha de nuestro viaje existe esta política. Si llegas al país a menos de 24 horas de subir al barco, no pagas nada. Pero si llevas varios días en Dominicana, como es nuestro caso, se deben pagar 20 dólares por persona por concepto del impuesto al turismo. En nuestro caso son 40 dólares. Al regreso, si nos bajamos del barco y antes de 24 horas nos vamos del país, no hay que pagar nada. Pero si duramos más días, como también era nuestro caso, se deben pagar 10 dólares por persona. En nuestro caso, 20 dólares. Entonces, aceptan tarjetas de crédito y efectivo. En todo caso, siempre cargan efectivo. Estar o no de acuerdo con esto es algo que no suma mucho en estas situaciones. A lo mucho podemos dar una opinión. Y la mía es esta. Dominicana es espectacular. Pero el impuesto al consumo es del 28%, el cual me parece elevado para los estándares latinos. Es un país al que se visita para hacer turismo. Lo cual indica que dejamos dinero en el país más el impuesto que les acabo de mencionar. Entonces, cobrar un impuesto de entrada y salida por tomar un crucero es lastimar un poco al turista. Pero repito, esa es mi opinión. Y si esas son las reglas, no nos detendrán para volver a este espectacular destino. ¿Ustedes qué opinan? Dominicanos, extranjeros, cuéntenme. ¿Les parece que se está pagando demasiado impuesto? ¿O les parece justo? Oigan, no sé si se han dado cuenta, pero se me olvidó ponerme bloqueado. Ahí vamos. Bueno, allá está nuestro barco. Y que vamos a abordar. Y la verdad es que, déjenme decirles que es más grande de lo que pensé. Lo estamos tomando desde la terminal de crucero de la Romana. Vean, ya le cito. Y además está bonito. Está muy bonito. A ver si hay una compañía, una NSL. Lo primero que te van a solicitar al subir es que te registres en tu zona de emergencia. Pues es el lugar al que deberás ir, en caso de una. Ok, ya estamos a bordo. Y por la hora a la que llegamos, había que comer en silla. Entonces ya voy con mi primera tanda. Pero está todo tan lleno que la gente ninguna había almorzado. Así que toda esa gente está, tienen todo repleto. Es un caos absoluto. Entonces me tocó como escoger lo que mejor sea toda la situación. Y es una carnecita, un pollito, un pancito, cositas. Y ahí después lo resolveremos. Pero este lugar está fantástico. O sea, esta ubicación del crucero en el Quijones está fantástico. Entonces, estoy esperando aquí a la gente para que me acompañen a comer. Y mientras tanto, deleito con el paisaje que está aquí a mi alrededor. Pero vamos a comenzar. Bueno, señores, nos hemos tenido la oportunidad de mostrarles nuestra habitación. Nos tocó la 6-3-1-3. Vamos a abrir para que todos nos abran. Ok, y la conozcamos. Bueno, aquí está nuestra habitación. Es bastante cómoda. Aquí un espacio para trabajar, recibir documentos, etc. Ahí está el espejo. Aquí está nuestra cama. Es bastante cómoda. La verdad, aquí tenemos donde, perdón, el desorden. Aquí está pues un sofá cama. Ahí tenemos la maleta. Aquí tenemos la otra maleta. Y aquí está el baño. El baño es bastante cómodo, ¿verdad? Obviamente es un baño pequeño porque es un baño de barco. Ahí está nuestra ducha. Ahí está el resto de ahí. Ahí está el jabón y el shampoo. Así que bueno, ahí se dan cuenta. Es una habitación sencilla. Pues ahí, obviamente, es una habitación sencilla. Pero, pues ahí con vista al mar. Pues ahí con balcón, etc. Aquí tenemos un televisor donde vemos la navegación y otras cosas. Más informativas y, pues, más espacio. Nuestra canequita. Y, obviamente, aquí está nuestra neverita. ¿Sí? Y, pues, obviamente, aquí tenemos un clóset donde tenemos nuestras ropas, nuestras cositas. Todas las noches nos llega una cartilla informativa con todas las actividades que hay dentro del barco para el día siguiente. Los lugares y los horarios. Además, las cartas de bienvenidas y actualizaciones. Deberás usar la tarjeta que te otorgue al crucero para actividades de embarque y desembarque. Así como actividades recreativas y tus consumos en bares y restaurantes. Desde Colombia compramos una excursión en tierra en Santa Lucía. Y cuando llegamos, no solamente encontramos en nuestra habitación los documentos de bienvenidas. Sino también los tiquetes de la excursión con el horario y el punto de encuentro previo a la excursión. Los pies más rojos de la historia los tengo yo. Qué cosa tan horrible. Fortunadamente no me duele. No siento la quemadura, pero definitivamente hay que corregir este tipo de cosas. Bueno amigos, la mejor forma de contarles todo acerca de este crucero es por secciones. Y comenzaremos con la sección de nuestra cena de cortesía. Y justo antes de esa cena nos tropezamos con esta espectacular vista de la romana. Así que acompáñennos a nuestra cena y no olviden suscribirse al canal y darle like a este video si hasta ahora les está gustando. Bueno amigos, resulta que en este paquete que nosotros tomamos para el crucero nosotros tenemos la oportunidad de tomar un restaurante por cortesía de los restaurantes de especialidad. El buffet es para todos, es ilimitado, pero los restaurantes de especialidad sí requieren pagar en nuestro paquete. Hay quienes lo incluyen, pero a nosotros en nuestro paquete nos incluye una noche de cortesía. Y nos dieron varias opciones, nosotros escogimos uno de carnes que se ve espectacular. Ahora, realmente es hermoso y supremamente elegante, muy romántico, muy bonito, muy muy bien. La atención ha sido increíble, pero cuando ha sido increíble, increíble, realmente ha sido buenísimo. Ahora vamos a ver el sabor de los platos, que es lo que al final importa. Pero todo ha salido hasta ahora, genial, maravilloso y además tenemos una vista espectacular. El barco no zarpa en este primer día, zarpa en una media hora. Así que esperamos que nos tome ese zarpe aquí cenando. Alguno nos va a tomar arriba, viendo todo el proceso de salida del puerto. Pero nosotros nos va a tocar aquí, mientras cenamos, una deliciosa carne. En Cagnes nos encontramos con un restaurante no solo elegante y una buena parrilla, sino además con un toque clásico que brinda magia y confort. Les tenemos noticias. El barco comienza a moverse. Nos vamos. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen, un pequeño análisis. Lo primero, atención, la atención de 1 a 10, 15. Una cosa impresionante. Lo segundo, de locos, de verdad. La comida, la comida en términos general es muy buena. Digamos que por lo menos yo pedí un ribeye y no es el mejor ribeye que me he comido, pero muy bueno. Por otra cosa, y de pronto ahí peco yo, es que yo lo pedí tres cuartos y realmente quedó casi que bien asado. Porque quizá para sus métricas el tres cuartos sea bastante asado. No quedó bien, bien, bien asado, pero sí bastante asado. La próxima vez, si tengo la oportunidad de volver aquí, lo pediría, término medio y me sería mi recomendación para que quede más o menos tres cuartos. Pero muy rico, muy rico. Pero también Paola pidió un filet miñón que estaba exquisito. Ahora el ribeye venía acompañado con una salsa como de pimientica deliciosa. Respecto a las entradas, voy a decir que ambas estaban muy buenas. Acabamos de pedir los postres. No sé cómo vamos, creo que nos van a usar de ancla en este viaje, la verdad. Porque estamos ya y es primer día y esto está salido de control. Pero bueno, les quería decir que no fue súper bien. Le pondría... No es difícil calificar estas cosas, pero pondría todas las caritas felices de haber estado aquí. De que pudimos disfrutar de nuestra cena de cortesía de una forma maravillosa. Gracias a Dios contamos con gimnasio a bordo. Recomiendo visitarlo así sea un poco porque por lo general en el plan crucero se come mucho. Arrastraré a él este conmigo porque hay que quemar esas calorías y por salud. Aparte de Cagney's State House, teníamos el italiano La Cocina. También el francés Le Bistro. Y el asiático Tepanyaki. Lo que nos lleva a nuestra siguiente sección. Buffet y complementarios que sí están incluidos en tu paquete de crucero. Entre los buffets tenemos el Garden Café. Y en la parte exterior el Great Outdoor Café. Que era nuestro favorito para desayunar. En el Garden Café se cambiaba constantemente el menú. Un día era brisket, el otro día era cerdo, el otro día era pollo. A veces varias opciones. Desayunos muy variados. Habían quesos, panes, ensaladas, frutas, gelatina. De todo, absolutamente de todo. La sección de postres era muy completa. Y no importa en cuál de los dos te sentaras. Siempre ibas a tener una vista espectacular del mar. La variedad en los arroces era impresionante. Y además los desayunos eran muy completos. Y a la salida nos ofrecían siempre helado. Y ni hablar de la amabilidad del personal. Tanto el que te servía en las barras. Como el que te ofrecía café. Y cuando ya estás saturado de opciones. Se te acercan a la mesa y te promueven el postre. Que ellos consideran que te ha hecho falta probar. Bueno, ahora sí les puedo irmos. Mostrando que ya como que le estamos cogiendo confianza al crucero. Una de las cosas que nos encantaba de desayunar en el Outdoor Café. Era que era el sitio ideal cuando llegáramos a una isla. Ir a tener nuestro primer vistazo del destino. Habían tantas opciones que cualquier combinación que saliera valía. Y ahora vamos a bajar a la cubierta 5. Donde están los dos restaurantes. A la carta que están incluidos. El primero es Crossings. Bueno, aquí podemos optar por un desayuno rápido. Podemos optar por los destacados del día. Podemos optar por frutas, cereales calientes y fríos. También tenemos la opción de los platos principales del desayuno. Que son la solicitud, los huevos. O cualquiera de estas opciones que hay. Sin embargo, normalmente estos menús tienen una parte que rota y rota y propone y otra que se mantiene. Eso facilita mucho la elección de días posteriores. Igual a uno le llega la información previa de cuál puede ser el menú. O uno lo puede revisar en las pantallas que hay en el barco. Bueno amigos, les presentamos el pre-desayuno. Y ahora les presentamos el desayuno. Crossings es un restaurante que tiene un ambiente clásico. Este restaurante y palas tienen un concepto muy similar. Estamos en nuevos restaurantes que están incluidos en nuestro paquete del crucero. La verdad es que está exquisito. Es sensacional la comida de este barco. No los habían advertido, no los habían anunciado. Pero yo tenía una referencia de otro barco. Entonces como que estaba como que, ah, no creo. Pero saben que me ha sorprendido muchísimo. Todos los lugares del barco que están incluidos en nuestro paquete están excelentes. La verdad es que esto me tiene loco y voy a comer. Voy a comer. Buen provecho para todos. Palas, así como el anterior mencionado, son restaurantes que te permiten escoger desde la entrada hasta los postres, pasando por tu plato fuerte, con una variedad increíble. Es un restaurante que un día te tiene un tipo de comida y al otro día otro, pero con una base en el menú. Esa base nunca cambia. Y por supuesto que te hacen atenciones espectaculares. Desde el primer momento que te ofrecen el té, el café, el jugo o cualquier otra bebida como vino o las demás bebidas del bar, realmente te sientes en un paraíso culinario. Y lo mejor es que puedes desayunar en palas, almorzar en crossings, cenar otra vez en palas o viceversa. Hay todo tipo de formas de vivir esta experiencia. Puedes volver a los buffets del piso 11, revisando los horarios de cada uno, y así tener todo un día alternando los restaurantes que visitas. Bueno, ya basta de comida. Vamos de nuevo al gimnasio. No mentiras, vamos a la sección de bares y salones. Comencemos por los bares. Tenemos el Sugar Cane Mojito Bar. Tenemos el Atrium Bar, el Local Bar & Grill que era de mis favoritos. Hay muchos bares que están cerca de la piscina, en la popa y en la proa que complementan estas experiencias. Uno intenta como siempre buscar su lugar en el barco y creo que el mío será este. Mira esta belleza, mira esta belleza. Comenzamos con el Sugar Cane Mojito Bar. Este bar está enfocado en una mayor parte a la comunidad latina. Y por supuesto, a entregar muchos pero muchos mojitos y con diferentes sabores. La música en vivo es su fuerte y era muy concurrido. La gente se animaba a bailar, a hacer coreografías grupales y a disfrutar su noche en este lugar. Realmente, era de los más agradables a la compara. Cabe destacar que no todo era latino. También había músicas en homenaje a Elton John o los Beatles. Y eso creaba también ambientes espectaculares. Todas las bebidas por debajo de 15 dólares están incluidas en nuestro paquete. Sea vino, cerveza o coctelería. Pero de eso hablaremos en una sección más adelante sobre qué incluye el crucero. El siguiente lugar es para las personas que les gusta algo un poco más clásico, más elegante. Y ahora vamos a un sitio más tranquilo. Acompáñennos a Atrium. Atrium Bar es un bar mucho más clásico con una decoración más tranquila y tenue. Lo puedes visitar de día, de noche y es igual de espectacular. Por supuesto, con la magia de la noche todo cambia. Pero, por ejemplo, de día puedes tener vistas como esta. Donde no te cansas de ver el mar. Si te haces a un costado y abres un poco la cortina y disfrutas de la inmensidad del mar. Pero si lo tuyo es una visita nocturna es ideal para un plan mucho más tranquilo. Acompañado de la música de ambientación que por lo general es con la presentación de alguien en el piano o en el saxo. A veces tocando algunos clásicos y otras simplemente haciendo música de ambientación. A mí me encantaba este lugar para los momentos que necesitaba un poco más de calma y tranquilidad. Pues su mercado claramente es de las personas que quieren ir a charlar con algo de música de fondo y tomarse algo. Este es un bar agradable, pero si quieres algo más movido, el siguiente te va a encantar. Se trata de The Local Bar Angry. Cuenta con la decoración típica de un pub y fue donde más cocteles probamos. Tiene barra, mesas y una vista increíble hacia el mar abierto. A diferencia de los otros, The Local también ofrece comida ideal para la ocasión y el lugar tales como perros calientes, hamburguesas, alitas o nachos. El bar como tal abría a las 3 de la tarde, la comida a las 8 de la noche, pero ambos tenían servicio hasta las 3 de la mañana. ¿Qué tal? Tiene pantallas para disfrutar de los eventos deportivos del momento y era el favorito de L.C. Déjame en los comentarios cuál ha sido tu favorito. Amigos, ¿quieren que les diga una cosa? Creo que podría estar aquí todo el tiempo. Aquí vamos a estar en un tiempo y para acá hay otro lugar que se ve bien interesante. Miren, de verdad que el barco me ha sorprendido. Aquí es para ir a otro lugar, a otro restaurante. Pero miren esto, miren esto por favor. Ah, este también es mi lugar en el barco. Y ahora, nos vamos a los salones, comenzando por el más concurrido, el Salón Bliss. El Salón Bliss Ultra Launch es probablemente el lugar de entretenimiento y recreación más concurrido y más popular del crucero, así como el más central. A lo largo del viaje durante el día podías ver desde subastas de arte hasta películas clásicas y modernas. Mientras que en las noches se activaba la rumba, el baile, las coreografías orquestadas, los clásicos de los 70, 80 y 90. Veíamos réplicas de musicales de Broadway y todo tipo de eventos. Era sin duda un lugar increíble para socializar. A un costado contaba con una barra prolongada donde podías solicitar tus bebidas. Y ya saben cómo es el tema de las bebidas. En conclusión, era imposible no pasar al menos una noche en el Bliss, que de acuerdo a nuestra cartilla diaria, sabíamos que evento era imperdible. Y aunque este era muy central y movido, había uno muy imponente, el Spinnaker. Este inmenso salón tenía muchos propósitos, pero era ideal para las noches temáticas y en especial de karaoke. Tenía una forma semicircular y dos puertas a los costados que daban hacia los que quisieran estar al aire libre echándole un vistazo a la prueba del bar. Sin embargo, era el lugar donde más sentía el movimiento, pues estaba justo en la parte de enfrente. También es ideal para disfrutar de unos buenos cocteles y buena música. Ahora sí amigos, vamos a lo que es el barco, cuáles son las comodidades que te incluye, cuáles fueron los destinos a los que nos llevó y cuánto puede costar. Nos encontramos en un barco de la naviera Norwegian. Esta empresa cuenta con una flota impresionante de barcos, por ahí unos 20, y este es el Norwegian Sky. Si no es el más pequeño, es uno de los más pequeños. Y según esta maqueta, cuenta con 258 metros de longitud. El barco cuenta con una zona central con las clásicas escaleras donde todo el mundo se quiere tomar su foto. Nosotros también lo hicimos, no se preocupen. Ahí tienes acceso al área de atención al cliente y solución de problemas. El crucero no es solo restaurante. Cuenta con un espacio increíble en las áreas de la prueba y de la popa. Y muchos otros espacios a lo largo de todo el barco. Cuenta con tantas asoleadoras como te puedas imaginar. Y con muchas áreas de contemplación para que observes el mar. Y por grande que sea, están todos los recursos para que llegues a cualquier punto y no te pierdas dentro del barco. Vean, perderse en el crucero no tiene ningún pierde. Y es porque sencillamente se llegan a estas pantallas. A estas pantallas le resuelven a uno todo lo que uno está buscando. Entonces, por ejemplo, en este momento yo estaba buscando un bar. ¿Sí? Entonces yo miro. Sí, aquí está el que estoy buscando, que es este. ¿Cómo? Y entonces me dicen qué parte del barco está. Pero yo puedo estar aún más desubicado de lo normal. Y entonces yo le pido que me muestre la ruta. Y entonces él empieza a mostrarme cómo llegar a ese bar. ¿Qué tal? No te puedes perder aquí. El Norwegian Sky también cuenta con un teatro llamado el Stardust. En este teatro presenciamos varias veces shows de magia que estaban magníficos. Además, pudimos contar con la presencia de una vocalista canadiense que nos regaló extraordinarias noches. Y reinterpretando unos clásicos del pop de todos los tiempos. Además, también se presentó un cuarteto que también hacían parte del entretenimiento del barco. Un emocionante momento fue cuando toda la tripulación del barco, desde los cocineros hasta el director, se reunieron absolutamente todos para despedirnos y agradecernos. Todo el mundo se levantó en aplausos y en una ovación increíble que nos permitió vivir un momento realmente impresionante y quizá inolvidable. Ahora acompáñenme para la zona más concurrida del último piso del barco, la piscina. Bueno, ¿qué les parece esa piscinita, ese ambiente? Hay un bar del otro lado, hay muchos más restaurantes y otro bar. Y acá tenemos, miren este, con esta vista espectacular. Acá tenemos otro bar y vamos a cerrar con ese rumbo. Y la piscina no solo funcionaba como un evento recreativo diurno, también en las noches, por ejemplo, como la noche de fiesta blanca, fue el punto de reunión para la celebración. También se utilizaba como tarima para presentaciones y otros eventos. En este barco no hay forma de aburrirse, porque aparte del teatro y el gimnasio y todo lo que han visto, también cuenta con zonas de spa, con un inmenso casino, una zona de juegos, una zona de videojuegos, una zona para niños. Puedes dejar a tu niño en la guardería del barco. Tienen una seguridad y un cuidado increíble. Hay ascensores por todos lados para facilitar tus traslados dentro del barco. Además, como vieron, tiene una cancha de básquet. Te pueden practicar deportes. Tiene área para jugar ping pong. Hay shopping por todos lados. Puedes encontrar cosas con las que te familiarizas y cosas que nunca has visto en tu vida. Hay relojería, hay joyería, hay venta de licor. Se cuenta con farmacia, venta de ropa y mucho más. Entonces, existe todo dentro del barco, desde la proa hasta la popa, para que tú disfrutes en un modo centro comercial. El que quiera un poco de paz, se puede quedar en la habitación. Y el que quiera un poco, o también puede optar por ver lo que siempre va a tener, paisajes y atardeceres hermosos. Pero no subestimemos las noches, que es cuando te sientes en medio de la nada. Les dejo esta imagen con el claro de luna de mi cuenta de Instagram. Que si no nos sigues en redes sociales, síguenos en redes sociales para que conozcas un poco más de nosotros. Y hay muchas cosas más. Observando este volcán que está inactivo, me di cuenta que era el volcán Quill. Lo averigüé y también descubrí que está en la isla de San Eustaquio. Una isla neerlandesa que se reconoce por tener una compañía norteamericana de almacenamiento de petróleo. Cuenta con tres parques nacionales y un espectacular resort. De los puntos más altos que tiene esta naviera, es sin duda el trato de la tripulación y del personal del barco con todos los pasajeros. Te hacen sentir especial, espectacular. Sin duda tienen una altísima calificación en ese sentido. Y ahora hablemos de los destinos a los que fuimos con esta naviera. Nosotros nos encontramos en la República Dominicana, en La Romana. De allí, no directamente como le marca la imagen, sino que estuvimos por alta mar. Luego llegamos a Isla Catalina, que fue nuestro primer destino. De ahí, zarpamos rumbo a Aruba, al día siguiente, a su capital, Ornstad. Luego, al día siguiente fuimos a Curacao. Después estuvimos todo un día en alta mar. Y en el día siguiente, post alta mar, nos fuimos a Barbados. Después nos fuimos a la espectacular Isla de Santa Lucía. Y posteriormente nos fuimos al país más pequeño de América Latina, San Cristóbal Inieles. O San Kitts Inieles. Y después fuimos a las Islas Vírgenes Británicas, exactamente a Tortola. Para luego regresar a La Romana en la República Dominicana. Te dejo en la descripción los videos de República Dominicana, Aruba y Curacao, por si quieres conocer nuestra experiencia. Y si no te quieres perder los videos de Barbados, Santa Lucía, San Kitts y Tortola, suscríbete a nuestro canal porque serán los siguientes videos que estarán disponibles. Y si te está gustando este video, o te ha gustado lo que has visto aquí, te ha sido útil, dale like al video y compártelo con las personas que tú creas que esta información les puede servir. Bueno, hablando puntualmente de los números, la razón por la que escogimos este crucero es porque tenía un espectacular paquete. Este ha sido un crucero sin visa. En caso que tú no tengas visa, deberás saber cuándo y qué naviera está lanzando este tipo de rutas para que te puedas beneficiar de ello. Este crucero puntualmente operaba bajo la modalidad de freestyle. ¿Qué significa que podías vestirte como quisieras en el barco? Que la idea era que disfrutarás libremente de todo lo que te ofrecía el barco, sin tener que preocuparte por sacar efectivo de tu bolsillo. Entonces, ellos inicialmente nos ofrecieron, por todo lo que les vamos a contar, que fue tomar este crucero por 10 días y 9 noches, saliendo desde la Romana y visitando 8 destinos inicialmente, por $1,210 dólares. Sin embargo, la decisión la tomamos en el momento en que nos ofrecieron que si abonábamos $250 dólares, nos iban a obsequiar $250. Es decir, que nos ahorrábamos esos $250 y haríamos entonces un abono total de $500 dólares. Es decir, que este crucero nos costó $960 dólares. Ahora, alto o bajo, lo que hay que revisar es que normalmente un crucero te puede costar $400, $500, $600 dólares. Pero, cuando estás sobre el barco, tienes que cancelar propinas que van desde los $11 hasta los $20 dólares por persona, por noche. Eso significa que te puedes estar gastando en propinas diarias unos $20 o más dólares, porque no solamente es solo quien te arregla la habitación, sino también el bartender o el mesero o los meseros. Entonces, nos pareció fantástico despreocuparnos por el tema propina. Otro punto importante es que las bebidas normalmente no están incluidas y te toca pagar paquetes y paquetes premium y cosas aparte. Y eso suma un montón de dinero. Y cuando vienes a ver, se acabó tu paseo, se acabaron tus vacaciones y te gastaste mucho dinero. Pero, lo que me gustaba es que ya aquí teníamos todo resuelto desde la salida. Entonces, ¿qué nos ayuda a tomar decisión? Cuatro cosas. La primera, que era un crucero largo de 10 días, 9 noches, y eran destinos maravillosos. La segunda, el paquete de bebidas, de bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Siempre que no tuvieras bebidas por encima de $15 dólares, la inclusión de las propinas de una vez me encantó. Si tú le quieres dar propinas adicionales a las personas, me parece fantástico, pero no tienes la obligación. Está todo incluido. Y por último, que nos incluía 150 minutos de internet por persona en la cabina. Es decir, que teníamos 300 minutos entre Paola y yo. Eso también me pareció fantástico. Una vez te llega a la reserva, bajas la aplicación, en el caso de Norwegian, y aquí puedes planificar todas tus vacaciones. Aquí puedes reservar la hora a la que vas a hacer tu cena de cortesía, la cual súmenla entre las cosas buenas que tiene el barco y los beneficios económicos. Y también comprar tus excursiones en tierra. Un punto importante que tienes que tener en cuenta cuando haces las reservas es que te van a llegar a tu correo, no solamente las reservas, sino también las etiquetas de las maletas. La cual debes imprimir y tú mismo pegársela a la maleta con una cinta adhesiva y de tal manera que quede perfectamente enrollada en la manigueta de la maleta. Recuerdan que al principio les dije que habíamos tenido un incidente y que se los contaré al final. Bueno, cuando salgan del puerto, asegúrense de preguntar dónde es la salida. Porque si no lo saben y los ven perdidos, es posible que les intenten decir que deben pagar 7, 8, 9 dólares por persona para que el transporte que ustedes han contratado le permitan la entrada. Pero es una estafa y es ilegal. Hay una salida libre a la cual ustedes se deben dirigir. Así que asegúrense de saberlo y decirle a quien los recoja en caso que sea así, que debe recogerlos en ese punto. Si me preguntan si vale la pena, vale totalmente la pena que por menos de mil dólares tú puedas disfrutar de 10 noches en un barco que te incluye un hospedaje, transporte, visitas a islas, etcétera, etcétera, etcétera. Así como también te incluye toda tu alimentación de forma ilimitada, las bebidas de forma ilimitada y pues decirte que vale la pena porque si lo haces con amigos, fantástico, si lo haces con familia, fantástico y si lo haces en pareja, es genial. Así que cuéntame qué opinas tú, tu parte favorita de este barco, que te gustó, que no te gustó. Personalmente creo que los cruceros no son para todo el mundo. Todo depende del tipo, el perfil de la persona y el perfil del viajero. Porque puede ser que te guste viajar mucho, pero no sea lo tuyo, como puedes ser alguien versátil en la forma de viajar. Yo te recomiendo perfectamente que por lo menos lo hagas una vez en la vida y vivas esta maravillosa experiencia. Espero que hayas disfrutado este video. Gracias por vernos y gracias por su apoyo. Dale like al video si te gustó. Suscríbete a nuestro canal y compártelo, compártelo mucho y nos vemos en el siguiente video. Si escuchas a alguien hablando mal de esta experiencia, recuerda que cada quien habla de cómo le va en el baile y a nosotros nos fue genial. Gracias por vernos.